Los de la Ness, J-Club, ¿está ready? Che, ey, ey, V-Body, ¿está ready? Cae la noche y la cosa se pone buena Me dola filo y en mujeres solteras Entro a la disco y en la barra estaba llena Por lo que veo ya me pinta bien la silla El DJ, que ponga la música que activa a la gente Y al DJ, que ponga la música que quiere la gente Esto se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la discueta Y en esto se hizo pa' romper la discoteca DJ que sube la musiqueta buena Se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la discueta Y en esto se hizo pa' romper la discoteca Me dicen, oh, oh, oh Son una fiera, la soltera sube el ritmo DJ Le dicen la nena picante Bote y hermano, estamos ganos que tú quieres DJ Esto se hace la movie de Gang No hay nebula, aunque tira por celular Montamos la regula, por ahí quemando celular Mucha película, pero de la verídica Si tú mueves el bote más le llego a la península Cambio, ruba que baja con todo el peso En la barra de aire tirando los pesos Marronazo, que por iba el mazo Que tirate un paso Rompe la disco que yo pago el caso Son una fiera, la soltera sube el ritmo DJ Le dicen la nena picante Bote y hermano, estamos ganos que tú quieres DJ Esto se hace la movie de Gang Y al DJ, que pongan la música que activa la gente Y al DJ, que pongan la música que quiere la gente Esto se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la discueta Y en esto se hizo pa' romper la discoteca Y al DJ, que sube la musiqueta Bueno, se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la discueta Y en esto se hizo pa' romper la discoteca Me dicen, wow Mucho booty, mucha mini, mucho bombo, mucha escorta La noche larga, la vida volve Somos los duros, trato oscuro, dime en quién nos soporta Vamos a romper la disco, qué importa DJ, vamos a darle lo que le hace falta Hasta que la aparta, pa' ver si se comporta Mucha corta, mucho booty, mucho bombo, mucha torta El alcohol se jalta y la valla salta Le damos memo y nos vamos al extremo No le pegamos, ni le hablamos, no la llevamos y le damos La dominamos y tomamos lo que nos piden La hacemos a todita, la queremos Pero a ninguna la mamá Si ella me lo pide, pide, dime que me impide Pide que le dé lo que me pide Que la coge, que la pille Que la disco la castille Hasta que a piel el control Vas a sentir de mí la preciosa Y al DJ que ponga la música que activa la gente Y al DJ que ponga la música que quiere la gente Esto se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la discueta Y en esto se hizo pa' romper la discoteca Y en esto se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la discueta Y en esto se hizo pa' romper la discoteca Y en esto se hizo pa' romper la discoteca Y en esto se hizo pa' romper la discoteca Y en esto se hizo pa' romper la discoteca Menes, la pauta real. Prestige.